Mi vida es un riesgo constante, no me necesito el riesgo, me gusta el riesgo y si me voy a poner a pensar que las cosas me venían mal, me quedo de brazos cruzados en mi casa. Siempre fue un sueño mío dirigir gimnasia desde el día que me fui de acá, es más, de antes también porque yo sentía que a este equipo le faltaba salir campeón y mi sueño de poder salir campeón en gimnasia me hizo gustar volver como jugador siempre lo dije, por distintas circunstancias no pude venir. ¿Por qué no se dio nunca ese gol? Muchas veces yo tenía ganas y no me quisieron, no se daban las circunstancias, por distintas cosas no se dio. ¿Por momentos sentiste que te cerraron las puertas? Sí, en algún momento sí, pero yo también estaba grande, capaz que el equipo se estaba armado, por distintos, no sé, me hubiese gustado, sentía que en un momento que podía volver a hacer goles, estaba cerca del récord de goleador histórico en el club, 20 y pico de goles, o sea, no mucho de eso, no mucho más de eso y como entrenador siempre sabía que iba a volver acá.